Tenemos una grave problemática en todos los sectores, por ejemplo en salud, en salud ahorita hay cierres de banco de sangre, que no solamente cuesta dinero, hay vidas de por medio, o sea, la megadeuda cuesta vidas en Coahuila. Esta es la opinión de Javier Quintero, activista lagunero y director de la asociación Donadores Laguna, referente a las consecuencias que dejó la megadeuda en Coahuila. Javier señaló que es lamentable la situación en la que se trabaja en el Hospital General de Torreón, pues no hay presupuesto por parte del gobierno estatal para el sector salud. Cabe señalar que dicha institución atiende 450 eventos obstétricos al año y 350 alumbramientos mensuales sin un banco de sangre. Es increíble que se esté investigando en España, en Estados Unidos, en Texas, pero no se investiga en Coahuila cuando a los coahuilenses es a los que nos está costando el dinero, y a los coahuilenses somos los que lo vamos a pagar a 30 años. Por último, hizo un llamado a las autoridades del Estado, pues lo señaló como los principales protagonistas de esta historia. Sí es importante hacer un llamado al Congreso del Estado de Coahuila, al señor gobernador, y decirles qué se va a hacer en torno a estas nuevas investigaciones y si estarán pendientes de las nuevas aportaciones. Con información de Bernardo Miguel, para Meganoticias, Giovanna Bun. Gracias.